muy buena gente que tal bienvenidos de nuevo a black desert hago este vídeo para informar de unos eventos que necesitáis saber que existen actualmente sobre los 7 años de black desert en europa y norteamérica así que hago este vídeo porque sé que alguno no mejor lo he leído y también para enseñaros pues esta locura que veis aquí que la verdad que no tiene ningún sentido y vais a saber ahora el por qué vale porque es bastante interesante lo de la pesca pero antes de nada vamos a ver el tema de los eventos vale que son eventos que solamente están en europa norteamérica que uno de ellos es que podéis ganar 7000 perlas al día haciendo un evento con lara os van a dar un boleto que sería exactamente este boleto que lo único que tienes que hacer es iros a heidel vale aquí heidel y hablar con este npc lara se lo entregáis vale además de que tiene otra misión una misión de evento que también tenéis que hacer que os dan una tarta y os dan también diferentes regalos entre ellos un título especial que os darán en el siguiente mantenimiento y ella os da esos dos eventos tanto el del boleto de las perlas como el otro así que hablar con ella y aceptar sus misiones de evento y darle ese boleto que lo tenéis que tener en vuestro inventario la verdad que es muy muy top vale bien aparte de esto este evento de perlas tenemos el evento de 700 por ciento de experiencia y todo y de drop vale que es una auténtica locura hasta el día 15 de marzo así que aprovechar para subir el nivel y demás tenemos uno de recompensas diarias que dan una skin premium vale una skin de caja blanca para vuestra clase la que queráis así que también muy top entre otras recompensas como sus sirvientas y un montón de cosas o sea es que simplemente inicia sesión y os dan todo esto este elemento que comentó de lara vale que es simplemente darle la invitación de festival vale que esto imagino que lo tendréis en el botón y de en el menú de los eventos vale que os dan una tartita de todas estas así que la sabréis y ya está garmo que sale siete veces esta semana vale así que mirar aquí tenéis los horarios o dejar este enlace para que le echéis un vistazo a todo y también tenéis aquí los drop de tweets de tweets simplemente con ver un directo de la gente vais acumulando y os dan diferentes objetos después tenemos una tienda especial que es la tienda de verde que es este este npc aparece de manera aleatoria sale en un en un en un servidor aleatorio y tiene unas localizaciones las localizaciones serían estas belia geide latinova y calcio pero sale un mensaje en el mapa y tenéis que estar atento al chat o a alguien que os lo chive vale porque es aleatorio dura 15 minutos cuando aparece desaparece los 15 minutos así que tenéis que tener cuidado y podéis comprarle un una serie de objetos que bueno están bien son baratillos y la verdad que si la veis pues merece la pena y después tenemos este evento que es de igor bartali que lo único que tenéis que hacer vale es entregarle una insignia voy a enseñar dónde está bartali aquí en belia es este npc que está aquí y tenéis que entregarle una insignia que lo dan por conexión diariamente vale aquí en el botón y os dan pero esto sería a partir de del día 28 de febrero pero a las insignias de bartali vale las dan más adelante si no me equivoco a partir del 9 de marzo vale por conexión de 30 minutos vale lo voy a enseñar por aquí para que no para confirmarlo si a partir del 9 de marzo cada 30 minutos os dan estas enseñas vale de compañerismo pero ya hoy se pueden conseguir matando enemigos pescando o recolectando pero la de inicio sesión hasta partir del 9 de marzo esto se lo dais a bartali y aparte de otros premios que os dan por inicio sesión también con esa insignia podéis conseguir diferentes premios como puede ser caballos y cosas muy guapas plumas míticas podéis conseguir los arreos de crozalos o sea que está de lujo yo lo recomiendo mucho que por lo menos empecéis a matar bichos que el drop bueno no es muy muy alto y después tenemos una cosita muy interesante vale que es para hacerse gratis con los pack conquistador y los lotes gente si nunca habéis comprado la edición conquistador o un lote lo podéis comprar y podéis comprar los dos es una auténtica migraria esto le des aquí a tienda le dais a lotes o paquetes y compras los dos podéis comprar los dos os dan las mismas cosas por dos ya hice un vídeo sobre esto que os dejaré en la descripción para que sepáis o veáis con más detalle todo lo que os dan y para qué sirve cada cosa porque es una auténtica locura y la verdad que os lo recomiendo pero muchísimo así que hacerlo sí o sí y después tenemos aquí un evento que solamente se puede hacer con los personajes de temporada en un servidor de temporada y se trata de pescar vale si hacer pesca vamos a ver aquí el evento es pillando celacantos este tipo de vez y se pilla en velia heidel como ves aquí y en altinova por eso cuando habéis comenzado el vídeo he visto toda esta gente porque están pillando eso por lo visto salen bastante así que venís aquí a esta zona en altinova en heidel sería justamente donde está el almacén aquí abajo veréis un montón de gente y en velia pues sería justamente por aquí veréis a un montón de gente tenéis que venir a un servidor que tenga el símbolo de temporada como veis están todos o sea hasta arriba no entra nadie más vale no entra nadie más y podéis poneros ahí afk pescando y pillar esos celacantos para que se usan pues se usan para sacar sirvientas para sacar cristales para sacar piedras de luna ardiente como veis aquí para diferentes misiones que tenéis que hacer o incluso los cristales de equilibrio que estos cristales sirven para encantar los capotias a pen seguramente si todavía no has hecho el evento aquí en la i tendrás unos capotias en tri que tienes que recoger y esas piedras que te dan a cambio de esos pescados son para encantar esos capotias a nivel pen que te piden bastantes de ellas así que renta muchísimo gente ya hice un vídeo sobre eso así que échale un vistazo aunque cambiaron el nombre de la joyería porque antes se llamaba joyería de nubes ahora se la cambiaron a capotias y que te dejaré en el vídeo junto al otro de los packs que hice aquel día y también puedes sacar otros objetos como puede ser pescaminos y de todo como veis aquí así que yo os recomiendo que os quedéis pescando y cómo sería esto de quedaros pescando pues cuando vayáis pasando cuando vayáis cumpliendo el pase de temporada vale os van a dar una caña que sería pues concretamente lo vais a ver por aquí como recompensa vale os van a dar esta caña vale esto es la fusta de fugar a ver dónde la tengo yo porque la recogí en directo aquí está tenéis que reforzar una manobra más 15 o sea súper tirado y aquí tienen la caña la caña se puede reparar vale así que tan sencillo como venir con el inventario lo más vacío que podáis pues equipáis la caña os ponéis un traje de pesca como éste a más 2 o más 3 a ser posible y nada ponéis aquí a pescar y vais a tardar bastante pero bueno si os queréis quedar a fk pues le dais clic aquí y esperáis que vaya pillando peces lo que sí tener cuidado con el inventario al principio si no tenéis mucho hueco de inventario podéis ir rápido pero según vayáis subiendo la profesión de nivel que vais a subir súper rápido vais seleccionando los peces para que lo vayan tirando os recomiendo que seleccionéis este al principio y según os vaya dejando seleccionar uno superior mejor para que no os llenéis tanto de inventario y podáis estar más tiempo pescando vale así que bueno yo me voy a quitar ahora luego lo quedaré y lo recomiendo muchísimo que hagáis esto vale poder poner los bufos de profesiones podéis tiraros por ejemplo esta comida los voy a enseñar para que de esta manera bueno aprovechar al máximo el evento lo voy a enseñar que yo tengo aquí en cárcel sería comprar la comida la compráis la marijada de corón vale comprar algunas en el mercado central o la tiráis vale usar mascotas que os den experiencias profesiones podéis incluso imagino que dejará vale usar esta piedra lágrimas de alborante os la pilláis vale que esto ya enseñé también un vídeo de cómo se sacaba pues o la equipáis y muchísimo mejor vale porque os dan experiencia también profesiones y todo y así subís pesca muy 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 rápido e incluso pues todo lo que lo que os de experiencia y todo muchísimo mejor vale así que nada esto es todo lo que quería enseñar muchos eventos muchas cosas muy interesantes y nada darle un plazo de ahí nos vemos en próximos vídeos chao